La próxima estación es Grantham Titan Luz Esto es nuevo, ¿no? Esto es... ¿Sep? Hemos recibido vuestra señal y estamos listos para unirnos en la lucha Como en el agua en la plataforma es demasiado tarde La colmena ha ocupado Titan Ha sido un error venir Ha sido un error venir Ha sido un error, mira que te lo dije, que aquí no Te lo dije Te lo dije Te lo dije Te lo dije Oye, te digo una cosa, este mar no es como el Sea of Thieves, ¿eh? No, este no Bueno, pocos hay como el Sea of Thieves, tío Aquí es Lou, subcomandante de la flota de la vanguardia Tendremos que ir al otro lado, me imagino Para ello, necesitamos esta estación en funcionamiento Hay una flota que preparar Guardianes a los que armar Y un montón de transmisiones de la legión que descifrar Tenemos que acceder al centro de control de la estación Ahí entras tú Si realmente tienes luz Envía a la colmena de vuelta al infierno Y... Uy, ¿qué es eso? Uy, ¿qué es eso? Coño Tengo que caer aquí las cosas encima A ver, tenemos que ir... Ahí, exactamente No, aquí no ¿Es por ahí? A ver, ¿dónde marca esto? Todo recto Sí, por ahí Vale, sí, es por aquí Bien va Aquí se mueve todo Y ahora... Bueno, me imagino que será continuar por aquí Uy, hay que darle 3 Aquí casi no llego ¿Será por aquí? Eh... Sí, tiene toda pinta Y ahora justo me voy a calzar Sí, yo también lo estoy viendo, macho Se está buscando la tragedia, pero por momentos Venga, no puedo pasar por ahí Eh... No puede ser Según esto es para arriba ¿Para dónde? Esto se puede agachar, ¿no? Ah, no, pero no se puede pasar, cierto ¡Hala! Ya está Ya se puede pasar ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ya la has roto! Ya la he roto Ya la he roto Ya la he roto Y ahora será más para arriba, te digo yo Te sigo ¿Qué era este lugar? Las ciudades de la edad de oro de titán fueron el orgullo de la humanidad Pensábamos que estaban abandonadas Fui un ingenuo ¡Mierda! Ahí va, veo como caes Estoy lejos Creo que me ha gustado Espérate que ahora voy yo, eh Tranquilo, que... Date aquí No sé dónde me ha dejado Ah, mira, te voy a por ir saltando Ahora Y ahora me imagino que será por ahí Sí De frente Pues hala Esto huele a hostia, pero vamos No, pues no Bueno ¿Ves? A hostia Bueno Pues... Que me he calzado una Voy para allá A ver dónde he manejado Coge carabilla y suelto de dos Ahora Ahora Vale, Hop Eh, música chunga Mollas flotantes Mollas flotantes Mollas flotantes Esto no hay que hacer nada con esto, Rojo En principio no Aquí empiezan a salir bichos ya Pensaba que había la F o alguna tecla ahí para poner el... Tres por... Por aquí vamos, mira... Tres por... Es que pone aquí... Investigar Es que pone aquí... Investigar Eh... Por aquí... ¿Por dónde? Es por... Sí, creo que es por ahí Uy, qué menos, tío Es por ahí, tío Es por ahí, tío Ay, ay, qué hostia, qué me pasa Me pasa de salto Espera aquí Ahora Sloan, podemos ver el centro de control Recibido Seguid avanzando Comandante A este ritmo podremos planear la contraofensiva y estaremos ante las... A ver si no veis cuando entras Ojalá fuera así de fácil Se ve Eh... A duras penas, pero sí Sí Ok Se escondió el tío Comadreja Qué cojones es eso Que cojones A la puerta, vamos a ver. Hey, ¿qué pasa? Y ahora es para abajo. ¿Te has dejado caer? Sí. ¿Qué pasa? No. 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 No queda nadie por aquí. No. 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 Uy, no se anda con dotería. ¿Ha caído ya? Creo que sí. Sí, quedaba alguno suelto. Uy, wow. ¿Qué ha sido eso, macho? Lo he tirado yo, tío. Y aquí hay bolas, Óscar. A ver, bolas, 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 bolas. ¿Estás justo aquí delante mío? ¿Tú no ves unas bolas? No, no veo nada, tío. Eh... Lo que sea no lo puedo coger. No sé qué será. Ah, yo pensaba que... No lo veo, tío. Vale, vale. Vaya... Vaya estación. ¿Qué es eso, tío? Ah, no, lo he tirado yo, tío. Se me ha escapado. Vaya... Pelontes, tío. ¿Qué metes? Parece que la colmena llevaba a cabo algún tipo de ritual. Deberíamos hablar con Ikora. Sabe mucho sobre magia de la colmena. Nadie ha visto a Ikora o a Kale desde que cae aquí en la ciudad. Será para arriba, sí. Ah, vamos. Sí, sí, esto huele a hostia. O por lo menos por mi parte. Ya, 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 ya. Bueno, por lo menos... A ver, aquí qué cojones es esto. Vaya, pillo tú uno, yo pillo el otro. Vale. ¿Has cogido un lanzapepos o algo? Sí, he cogido un lanzapepos que había aquí, tío. Sí, yo he cogido el otro. Eso es que se marca la tragedia aquí. Sí, lanzapepos es que algo gordo sale. Vamos a ver. Una antena de los caídos. Las casas de los caídos las usaban para tener su propio cifrado. Sí, mucha musiquita, a ver, a ver, a ver, a ver. Los códigos que usan ahora son variantes de la Casa de los Reyes. A fondo se ven... A ti quieto, hombre. Yo creo que se han salido unos cuantos. ¿Sí? Lo hemos logrado, Rowe. Perfecto. Investigad el perímetro antes de entrar al centro de control. Estoy, estoy, estoy aquí. ¿Te veo arriba? Sí, sí, estoy aquí, pero arriba. Vale, yo voy a mirar por aquí. Por ahí, ¿no? No me señala dónde ir, pero vamos, estoy avanzando. Sí, yo creo que será por aquí. A ver, tú estás aquí, pero no se... Hay una esta que no se puede girar. Pues no, no debe ser por aquí. Pero yo tampoco tengo referencias en el mapa, ¿eh? A ver, me parecen por ahí que hay bichos, así que imagino que será por ahí. No, 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 no. Este es el principio, ¿no? Por aquí hemos pasado. Sí, yo creo que es por aquí y es donde hemos venido, tío. A ver, que antes me he venido por aquí. Para ir por la parte de arriba. ¿Dónde estáis, ratitas? Estoy viendo si por aquí hay alguna puerta o alguna... ¡Uy, qué susto! Vale, pero... Tate inquieto, hombre, ya está el de los petarditos. Pues por aquí no creo, ¿no es, eh? A ver... Sale en el plano mucho rojo, pero... Asegura el centro... Elimina la infestación de la colmena, sí. Pues habrá que ir donde están los bichos. A ver dónde los has visto. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Por aquí no se podrá pasar, ¿no? No, pues... Bueno, está cerrado, ¿no? Sí. Pero, ¿dónde estáis, criaturas? Pues a ver, por aquí no... ¿Dónde se pueden esconder 200 bichos, tío? Que sea lo que quede. Bueno, si es que hay que ir hacia abajo en lugar de hacia arriba. Voy a bajar. Rucurrucu, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis, ratitas? Avocado. ¿Dónde estáis, avocado? Eh, ¿qué es esto? Vale, por aquí. Ya lo he encontrado. Bambino, baja. Luego objetivo. Ya lo he encontrado. ¿Te ves? ¿Te manda a mí? Creo saber dónde estás. Sí. Sí, es por aquí, es por aquí. Vale, sí, es que es por aquí. Parece que estamos en algún tipo de criadero de la colmena. Cárgatelo. Cárgatelo. Ah, hay que destruir los sacos de los huevos o lo que sea. Vale, todo totalmente destruido. Hemos destruido el nido. Vamos al centro de control. Bien hecho. Barre el perímetro. Nos movilizaremos a tu señal. Yendo. ¡Ahora de ver! Gracias. Gracias. Vamos. Vamos. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. La manga riega y aquí no llega. Sí, cierto. Buena barrera. A ver dónde tenemos que ir. Según esto, por abajo me parece. Por aquí arriba. No, señala, señala por aquí abajo. A ver. O es por ahí arriba. No, no, qué cojones. Es por aquí abajo. Sí, es por aquí. Vamos bien. Vamos bien. Yo pensaba que esto se llamaba colmena por un motivo. Está lleno de zánganos. Pero luego lo preside. Pues yo tampoco. No. 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 No vamos a esconder. No. Si. O sea que me quemo. Si, es por aquí, bambino. Hay que saltar al otro lado o tendrá que haber una plataforma o algo, ¿no? Uy. Bueno, esto ya se va pareciendo una colmena, ¿no? Esto ya sí. Uy, he fallado. Ahí va, ¿dónde estoy? Hostia, que me he caído para abajo. Espera, espera, ya voy a ver. Sí, no pasa nada, ya subo. Está hecho. Recibido. Zavala y yo vamos en camino. Eh, eh, eh. ¿Por dónde hay que ir? Por aquí A ver, por aquí vamos a ver Por aquí ya no hay nada ¿Por aquí no es? Pues a ver si es por aquí No O si, 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 si es por aquí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!